¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está este maldito interruptor? ¿Cómo puedo encontrarlo en tanta oscuridad? ¡Ah, por fin! ¡Ay, Dios! ¡Qué brillante está aquí! ¡Mi madre me dijo que no caminara por propiedades abandonadas! Pero no, ya eres tan adulto y genial, ¿verdad, Pomni? ¿Quién eres? Tengo muchas cosas importantes que hacer, así que, sabes, probablemente necesite irme. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lord, what am I talking about? Am I dreaming? Jesus, please tell me this is a dream? Someone? Ouch. ¡Deberías irte! ¿Cómo estás? ¡No! 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 ¿Hola? ¡Escucha! Tienes un cabello muy bonito. La gente te lo dice todo el tiempo. ¿Qué champú usas? ¿Ah? ¡Volumen impresionante! ¿Y eso? ¿Un ojo? Jeje. Guau. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¡No! 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 ¡No!